Muy buenas a todos y bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra misma aventura futbolística Vamos a continuar con el Accrington Sexto año, semana 31 Habíamos pasado ya hace un par de vídeos, creo, el ecuador de la temporada Y estamos primeros a 7 puntos de diferencia con respecto al segundo Son 46 partidos, tenemos 11 encuentros por delante No sé si nos dará tiempo de acabarlo hoy, yo creo que no Yo creo que habrán dos vídeos con el Accrington En tercera división, que será este Y el siguiente, creo yo Dicho esto, vamos... Uy, me ha acabado un... Lo habéis visto, que me ha dado un plup, como así en el hombro Bueno, dicho esto, vamos a ver, ¿qué tenemos? Tenemos un partido contra el Layton Orient Un Layton Orient que no está entre los 5 primeros Y un partido que con energía del 75% Vamos a hacer rotaciones Esto es una semana, no sé si recordáis que había doble semana O sea, en la misma semana había un doble partido Entonces, pues tuvimos que elegir en cuál de los dos jugaba el once titular Vale, nos falta darle descanso a Dreamich Pero por razones obvias, pues no tal Ahora sí, ganamos en las tres líneas Perfecto, justito en la delantera Pero bueno, ganamos en las tres líneas Vamos a jugar este partido Porque si lo simulamos Palmamos casi segundo Que a lo mejor jugando también palmamos Pero hay menos opciones De que eso pase Primero es casi 20 minutos Tenemos cinemática A ver Vale Perfecto Pues Alan Chilton nos adelanta Minuto 19 1-0 el marcador Bien ahí Habría que ir mirando Por cierto, no sé si habéis estado atentos Ah, ahí está Justo, el Reading Iba a decir Hay que estar atentos No sé si habéis estado atentos El Reading Va aprendiendo el Reading Pues Estábamos a 7 Dije, ¿no? Estaríamos ahora mismo a 10 Ahora mismo Vale Al palo Casi le robó la pelota, tío Casi le robó la pelota, macho Casi Me cago en su madre, tío Vamos Bien No No Al puto palo, tío Al puto palo, tío 15 minutos ¿Cómo va el Reading? Va a perder Va el Reading y pierde Ahora mismo le sacaríamos un punto más al Reading No Pero, vale Esto hay que marcarla, tío Vamos 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 Vamos, hostia Vamos Venga, 3-1 y se acaba Si marcamos el 3-1 No Se me ha ido larga Se me ha ido larga Se me ha ido larga Y al descanso Se me ha ido larga, tío Como un todo Vale Bueno, hemos ganado Hemos ganado igualmente El Reading El Reading Lecturas ha perdido ¿Dónde está Lecturas? Sí 12 horas ha perdido Lecturas A 10 puntos de diferencia A 10 puntos de diferencia Y quedan 10 jornadas 30 puntos en juego Vamos por delante Vamos allá Bien, bien Empieza esto increíble Vale, partido contra el Ipswich Town Vale, tenemos semana 32 Solamente hay un partido esta semana Volvemos al 11 titular Volvemos al 11 titular Volvemos al 11 titular Volvemos al 11 titular Al 11 titular Y... Ya estaríamos Vale Este partido yo creo que lo podríamos... Lo vamos a simular Esto lo vamos a simular Venga Vale, 0-1 Buena, 0-2 Bueno, ya está Palizón Palizón, 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 palizón Perfecto En lectura ¿Dónde está el Reading? ¿Dónde coño estás? Bueno, no lo veo Ahora lo veremos A ver ¡Uy! ¡Uy! 13 puntos Chicos, la liga es nuestra 13 puntos de diferencia Y otra jornada menos Lo tenemos Lo tenemos Quedan 9 partidos Y estamos en un Ahora mismo En un más Eh... ¿Para cuánto había dicho antes? A 13 Estamos en un más 13 Perdón, he colapsado Sería a veces cuando colapsas mentalmente Me acaba de pasar Vale Wissam venía de regreso De entrenamiento Pero estará Todavía cansado Así que Nada Partido contra el Wigan El Wigan no está Entre los 5 primeros ¿Qué tiene Wigan? Tiene defensa Y tiene medio campo Poco ataque Yo creo que esto lo podemos simular Estamos en un más 13 puntos De diferencia Vamos a simularlo Esto también Sí Vamos a simular Y en el próximo Entiendo yo Que podría Podrá ser titular Bien, 2-1 Vamos Podrá ser titular Wissam Benjeder Vale Lecturas Lecturas Ha perdido lecturas 2-1 Ya está Ganamos Yo creo que podemos simular Ya todos los partidos Más 15 puntos Estamos en un más 15 Ya está La liga es nuestra Vamos Si se nos escapa esta liga Es para Para matarnos tú La tenemos Espera que flipas Espera lo grande Tercera división Prácticamente conseguido Diego Llorente Baja 3 semanas Vale Entra Benjeder Y Llorente Está lesionado Así que Métete tú Vale Semana 34 Vale Semana sin doble encuentro Jugamos contra El Cambridge El Cambridge No está entre los 5 primeros Pues vamos a simularlo Si es que esto ya está Que son 13 puntos De diferencia La verdad Vas a ir leyendo comentarios Hola Egalo Hola Parisino Nos vamos a segunda Nos vamos a segunda Hola Egalo Nos vamos a segunda Vamos a segunda Si Ay ganó Bueno Son más 13 Tío Vámonos Si A ver A ver Semana 35 Vale Hay doble partido Jugamos contra el Barsley Y el Wednesday Vale A ver El Barsley Tiene 72 68 66 Vale Es mejor Es mejor el 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 Barsley Es mejor Vale El partido Contra el Barsley Lo vamos a jugar Este partido Lo vamos a jugar Vamos a jugar Este partido Este partido Si Venga Vámonos Vale Donde está Hay que ir mirando Bueno Iba a decir Hay que ir mirando el Reading Porque ya Estamos a 13 Hostia Lo ha parado Estamos a 13 Si nosotros ganamos Y ellos pierden 16 puntos ¿Cuántos partidos quedan? 5 partidos Algo así 6 7 8 7 7 partidos Algo así 6 No lo he visto Yo no lo he visto A lo mejor está en 0-0 Todavía Creo que está en 0-0 Al descanso No sé que haya salido Y no lo haya visto Que puede ser también Leighton Westday Wigan Wigan Desday Bolton Portsmouth Doncaster Blackpool Leighton Susanton Nada 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 No sé si va a llegar la pelota Pues sí Vá Vá No sale Creo que empatan Creo que empatan Creo que han empatado No los he visto ¿Habrá quedado 0-0? ¿Dónde coño están? Un momento Que no los veo Reading Ah no 0-1 0-1 Pues han salido Y no los he visto Vale Sigue siendo 16 Fijaros 16 puntos Quedan 6 jornadas O sea Hay 18 puntos en juego 18 puntos en juego 18 Y la diferencia Es de 16 O sea Podemos ser campeones Podemos ser campeones En el próximo partido Vale Vamos contra el Westday A hacer rotaciones Vamos a hacer rotaciones Venga Uy espera Me falta un jugador Ha quedado que tengo Medio centro Resionado A tomar por culo Voy a meter ahí El portero Vamos a por ello Vamos a jugar este partido Este partido Lo vamos a jugar Lo vamos a jugar A ver Lo del portero Medio centro Es un poco trola No lo voy a negar A lo mejor ahí la liamos Y el Westday Nos la lía pardísima Pero bueno A ver Son 16 puntos De diferencia Es que podemos Incluso Bueno Si perdemos este partido Y pierde el El real El lecturas El reading ¿Gradamos o no? No lo sé Buena Perfecto Perfectísimo 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 1-0 Vamos 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 Vale El reading Acabe de marcar gol El reading Acabe de marcar Venga Westday Buena parada Que buena parada Que buena Vale Descansito Segundo tiempo Vamos Vamos Como la hemos clavado Que buena Hamilton Bien Bien ahí 2-0 El marcador Con portero Y medio centro Tú De locos Vale El reading Va a ganar 3-0 El Bristol Tiene toda la pinta Que el reading Va a ganar Vamos Tiene toda la pinta Vale Ha entrado Iba a decir Al puto palo Perfecto Perfecto Maravilloso Sensacional Ganamos 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 Vale Pues ganamos Nosotros Ganamos el reading Con esto Somos campeones No Si Portero Va tirado ahí Ese estilo Ya me da igual Ya hemos perdido Creo que ganamos Joder Vamos 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 No No somos campeón Si somos campeones Vamos Vamos Vale Tercera división Inglesa Conseguido A ver Voy a anotarlo Dame un segundo Eh Voy a anotar Eh ¿Dónde tengo yo esto? ¿Dónde coño tengo yo documento que apunto esto? Ah Lo tengo inútiles No ¿Dónde coño lo tengo yo apuntado? Uy Un segundo No encuentro el documento No Pero Eh Uy Uy ¿Dónde está? No lo consigo Tío Lo he perdido Pero es que ¿Dónde cojones está? A ver si lo tenía yo aquí No 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 lo tengo Hostia Pues lo he borrado Pero ¿Por qué iba a borrar yo eso? Pues no Pues no lo tengo, eh Hostia ¿Qué títulos hemos ganado en esta liga? Para ¿Lo puedo mirar? Un momento Espérate Es que esto me es muy importante No, no, no A ver Un momento Eh Carrera Vale Esto es lo que yo he ganado ¿Verdad? Claro Pero A ver ¿Pero dónde coño está este documento? Tío Es que ¿Dónde coño lo he metido? Pero es que yo no lo he borrado Lo he borrado Pero ¿Por qué iba a borrarlo? Lo he borrado sin querer A ver A ver A ver Un momento Hostia Que lo tengo en vídeos ¿Qué hace ahí? Soy bobo Soy muy bobo Vale, aquí lo tengo Ya lo tengo Vale Deberíamos de tener A ver Un segundo Deberíamos de tener La segunda división francesa Francia en liga 2 La tercera división francesa Debe ser la nacional Francia La cuarta división inglesa Bueno, no sé cuál es esta La cuarta, la quinta y la sexta división inglesa O sea, tenemos que tener 3, 4, 5 títulos más 1 1, 2, 3, 4, 5 Más 1 Perfecto Y acabamos de ganar La tercera división inglesa Vale Tercera División Vale Tercera división inglesa conseguida Vale Y ahora Guardamos ¿No has guardado bien, tío? Me tiene rayado esto Es que no sé por qué estaba en otro lado Vale, aquí lo tengo Vale, bien Vale Pues Otro título conseguido Fenomenal Bueno Ahora en verdad podemos simular todos los partidos Sinceramente Ya da un poco Ya da igual Entonces Pues equipo titular Y a simular full partidos Ya no importa Ya poco importa Se me olvida Daniel Bueno Llorente Pero viene de lesión Pero estamos Vale Pues vamos a ir leyendo comentarios Mientras Disputamos los encuentros Bueno No sale el anuncio Cuando simules partidos Pon modo ofensivo ¿Por qué? Cuando simules partidos Pon modo ofensivo ¿Sí? Es mejor en simular Ponerlo Ofensivo Puedo poner Joder Espera Me molesta un cable Perdón Puedo ponerlo Bueno, sí Ahora tendría que Bueno, ahora ya es tarde, ¿no? Porque ya estamos dentro del partido Creo Pero dégalo Ya eres adolescente Para entender las cosas Ponte las pilas Si no, tu futuro va a ser un desastre ¿Qué cojones? No puedo cambiarlo ahora, ¿no? Si lo doy aquí No Bueno, no lo puedo cambiar ahora Minuto 158 Deberías haber regateado más Bueno, tío Perdón ¿Me perdonas? No leíste mi comentario anterior Pero he leído este Andrés Haberlo puesto de nuevo, compañero En vez de criticar Que me ha saltado tu comentario Haberlo puesto ahora ¿Ves? Tú lo hubieras leído ¿Viste? 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 ¿Crees que estamos en jornada? Quedan cuatro partidos ¿Tienes pensado un club Al que quieras ir la próxima temporada? Ninguno en específico De ese juego O sea Tengo claros A cuáles no Y son los clubes En los cuales Estén disputando En ligas Que ya haya ganado Es decir Por ejemplo Si me llega un club de Me lo invento Quinta división inglesa La última división francesa Por ejemplo O esta misma división En la que estamos No Me da igual el club Porque son ligas Que ya tenemos Nosotros tendríamos que ir Ligas que no tengamos ¿Me explico? Ligas que no hayamos ganado ¿A partir de ahí De las ligas Que no hayamos ganado? Pues dependerá Ya sabes Como has ido viendo Depende un poco De lo que cuesta De las monedas De las ofertas Que nos hayan llegado Y a partir de ahí Pues vamos A partir de ahí Vamos viendo Pero bueno Como ha estado siendo Estos Como ha estado siendo Voy a simular el partido Y ya está Al final No voy a hacer Ni cambios Ni retrataciones Ni pollas Me da igual ya Que ya lo tenemos hecho Ya el objetivo está hecho Mira ganamos ¿Y este es el último partido O el penúltimo? El penúltimo Vale Pues vamos a acabar La competición Si os parece Vamos a acabar La competición Y nos vamos A ver Que club nos vamos Yo pensaba Que iba a acabar En un par de vídeos La verdad Pero mira Al final lo acabo Al final lo acabo Vale Pues ya estaríamos Campeones 111 puntos Con respecto a 97 Del segundo Que en este caso Es el Blackpool Ni siquiera ha sido El Reading Campeones Ya bueno Sabemos que habíamos Sido campeones Aquí están Bueno Los otros partidos Que me da igual Me la pela No sé qué El Getafe He visto de reojo Que el Getafe Se ha cargado El Olympique de Marsella Acaba de reojo eso Me fue un porrete Bueno Mundial de clubes No sé qué Venga Final Tu jugador Ha perdido el balón Porque estabas muy cansado ¿El jugador Puede perder la verdad Porque estaba cansado? Eso no lo sabía yo Eso no lo sabía yo Vale Venga Listo esto A ver A qué club nos vamos Un momento Voy a abrir un momento He cerrado sin querer Vale Tengo abierto Lo de los títulos Mirad Por ejemplo De la liga francesa Ni la segunda Ni la tercera división Esas no Y de la liga inglesa Entre la sexta Incluidas En la sexta división Ninguno de esos Ninguno de esos Clubes que están En esas ligas Ninguno Es decir En la liga francesa Solamente no serviría Primera división En la liga inglesa No servía la primera Y la segunda división Y en el resto De ligas del mundo No serviría a cualquiera Kylian Mbappé El balón de oro Bueno aquí estamos ¿No? Peor resultado Mejor resultado El máximo goleador Wissabinger 32 goles Todos los partidos 49 partidos 36 ganados 6 empates 7 derrotas 118 goles a favor 43 en contra Es un más 75 Perfecto Vale La directiva está Fascinada Vale Mira tenemos Tercera división inglesa Es la misma liga En la que estamos ahora El postmod No Y tenemos Mauricio Esto es una selección ¿No? Mauricio Eh A ver un momento Voy a ver un momento El de Mauricio Eh África ¿Dónde está Mauricio aquí? Espera Espera un momento Mauricio Mauricio 60 59 55 Yo creo que no Yo creo que es muy pocho Yo creo que es muy pocho Yo creo que es muy pocho Mauricio Aquí está Es muy pocho No 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 Mauricio no Y cuál es la otra oferta Era postmod ¿No? Era postmod Vale Aquí tenemos dos opciones O permanecer en el mismo club Y luchar por la Luchar en la segunda división Para ganarlo O comprar otro club Vale Un momento Quiero ver un segundo Inglaterra Estaríamos en segunda división Si nos mantenemos Segunda división Vale Nosotros ¿Qué media tenemos en el equipo? Un segundo Vale Nuestra media actual Es 72 71 73 Tendríamos que subir 6 puntos La defensa 6 puntos El mediocampo Y 3 puntos El ataque Para igualar Al Fulham Para igualarlo Es mucha diferencia Y no hay dinero Y además No solamente hay dinero Sino que se nos van a jubilar jugadores Vale Hay que cambiar de club Chicos Hay que cambiar de club Hay que No Hay que cambiar Hay que cambiar de liga No Segunda división No es el momento No es el momento De la segunda división No Vamos a Otra competición Nos vamos a A ver Gales Ostia 100 monedas Ostras Es carísimo 15 monedas El más barato Vale Esperaba más barato A ver Estonia Ostia Pero porque es tan caro Tío Angola Ostia Me parece carísimo 100 monedas 1 de agosto Se llama 100 gales Me cojo El Airbusuka ¿Cuántos puntos son? Son 7 puntos De diferencia En defensa 14 Uf Que es un 14 en ataque 14 en ataque Y 8 Solo hay 3 jugadores Espera Solo hay 3 jugadores No entiendo Como que solo hay Como que solo hay 3 jugadores Porque ¿Cómo? A ver Porque solo me salen 3 jugadores A ver Ah me salen los 3 mejores Me salen los 3 mejores ¿No? Vale, vale Me deben de salir los 3 mejores Ok ¿Qué número de plantilla tenemos? Edad media Estadio Juegos internacionales No sé Es que no sé Es que a lo mejor Es un porro tremendo Cogernos este club Bueno Bueno este no Pero este no Ah si Este Este Bueno y Bueno Cualquiera de los 3 últimos A lo mejor es un porro tremendo A ver Nos iríamos Al Airbusuka Porque es el que más ataque tiene Tiene ese ataque 54 Es que son 7 puntos de diferencia 7 puntos 7 Aquí no vamos a ganar la competición No la vamos a ganar No la vamos a ganar Aquí no la ganamos Estoy en duda Mira voy a hacer una cosa Vamos a dejarlo en el aire Vamos a dejarlo en el aire No lo tengo nada claro No lo veo nada claro Pero es que no lo veo nada Nada claro No lo tengo claro No lo tengo claro Voy a Vamos a hacer una cosa Ya es que lo vamos a ir dejando por aquí Y ya el próximo día en vídeo Vemos que hacemos Y hacemos la pretemporada Y todo esto Porque no lo veo nada claro Llevamos ya casi 25 minutos Y me veo que me puedo alargar aquí Hasta Vamos Hasta los 40 minutos Mirando esto Lo vamos a ir dejando por aquí Próximo día vemos ¿Vale? Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima